... ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes de nuevo. Ahora mismo pasan 11 minutos de las 7 de la tarde. Les contábamos en nuestro avance informativo de las 6 de la tarde que muchos vecinos de La Palma habían sentido un movimiento parecido a un terremoto. Se confirma que efectivamente sí que ha sido un movimiento sísmico dentro de la serie que viene registrando la Isla del Hierro en su proceso eructivo en marcha ya desde hace muchos meses. El proceso que se vive en la isla ha sido un temblor en concreto de 5,1 grados en la escala de Richter. Lo han sentido no solamente en La Palma, también en la Isla del Hierro especialmente y en La Gomera e incluso en el norte de Tenerife y también algunos vecinos nos han contado del sur de Gran Canaria. Es un movimiento sísmico que se ha producido exactamente en una zona al oeste del municipio de Frontera en la Isla del Hierro y a unos 15 kilómetros de profundidad en torno a las 17.46 de esta tarde. El Instituto Geográfico Nacional ya ha registrado ese movimiento sísmico hasta ahora de los más potentes que se han registrado en la Isla del Hierro desde que tenemos noticia de la erupción que se producía en la Isla del Hierro en el Mar de las Calmas. Recordemos que el comité científico que compone el PEVOLCA ya se había reunido estos días y hoy concluían científicamente que ese repunte en el historial sismográfico de la isla en las últimas semanas se debía a una intromisión, son las palabras técnicas que han usado los científicos, intromisión magmática en la misma cavidad que se había registrado en la Isla del Hierro cuando vimos aquella erupción submarina del Mar de las Calmas. Por lo tanto, esa es la noticia hasta ahora de la tarde, un importante movimiento sísmico, 5,1 grados en la escala Richter sentido por la población. Desde el 112 también nos han dicho que además de moverse los objetos también se han registrado algún que otro deslizamiento de tierras, desprendimiento de piedras en algunas laderas o acantilados cercanos sobre todo al mar, pero en ningún caso ha habido daños personales. Eso sí, ha sido un movimiento muy perceptible, muy sentido por la población, especialmente en La Palma y en El Hierro, aunque también hemos recibido noticias de que ha sido sentido en el sur de Gran Canaria, también en el norte de Tenerife, por supuesto en El Hierro, donde se localiza ese epicentro y en la isla de La Gomera. Un movimiento de tierra, un movimiento sísmico que sorprendía a todos. Esta tarde, en el entorno de las 17 y 46 minutos, es a esa hora cuando ha registrado el Instituto Geográfico Nacional ese movimiento, se confirmaba que entraba dentro de la serie de movimientos que ha recibido la Isla del Hierro y ese repunte especial en las últimas semanas y todo muy relacionado con esos movimientos magmáticos que tienen todos mucho que ver con la erupción submarina del Mar de las Calmas. Hoy, el P. Volca, repetimos que confirmaba que ese repunte de la sismicidad en toda la zona, incluido también el de hoy, que ha sido el más perceptible, el más sentido por la población, formaba parte del proceso eructivo. Tenemos al otro lado del teléfono a la portavoz del 112, Rosa López. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos cuentas, porque supongo que ahora ha sido una tarde movida. Ha habido muchas llamadas ahí en el centro de coordinación, ¿no? Sí, efectivamente, a partir de las seis menos diez de la tarde, perdón, se recibieron numerosas llamadas en el centro de coordinación de emergencia y seguridad del Gobierno de Canarias 112, informando que habían sentido un movimiento sísmico. Las llamadas procedían tanto de Tenerife como de La Palma, La Gomera y El Hierro. En estas llamadas, en la mayoría de ellas, no se informaba de ningún dato personal ni material de consideración y más bien solicitaban información porque habían sentido el gran estruendo. El IGN, posteriormente, confirmó la magnitud de 5,1 y situado al oeste del faro de Orchilla, en la isla de Chiezo. Es en esta isla donde se han recibido alertas por desprendimiento. Concretamente, el SECOPIN informa que en estos momentos está cerrada al tráfico la HI-500, que es la que va al Pozo de la Salud, y la HI-50, que está cortada a la altura del cruce de las tablas. Estos todos se sitúan en la zona de esa minosa, en el municipio de Frontera. La Guardia Civil también acudió a la zona de la playa de Harinas Blanca, debido a que varios vehículos que circulaban por la zona retrocedieron ante el temor a los desprendimientos de la zona. Ya la Guardia Civil se encuentra con estos vehículos, estos conductores, se encuentran todos en buen estado y ya están acompañándolos en la salida de esta zona, que es la misma que habíamos comentado al principio. En cualquier caso, Rosa, las llamadas eran solicitando información, pero no ha habido daños personales, ¿no?, en ningún caso. No, en ningún caso ha habido daños personales y la gente llamaba asustada por lo que estaban sintiendo, y la verdad es que como se recibían de las cuatro islas, o sea, de todas las islas occidentales, tampoco se disponía en esos momentos de una información del Instituto Geográfico Nacional, de dónde estaba el epicentro, y no se podía dar esa información, pero ninguna de ellas se informó de daños personales, y como comentaba, los daños materiales que se han recibido en este centro coordinador del Gobierno de Canarias se tratan principalmente de desprendimientos que ya el Cabildo de la Isla del Hierro está valorando para tomar medidas en caso necesario. Bueno, vamos a ver unas imágenes, me dicen que nos han llegado imágenes de video aficionado, ahí tienen, fíjense, cuando hablamos de desprendimientos, esa es una ladera que se encuentra, pues, en Sabinosa, bueno, en frontera, en concreto en el Hierro. Hablábamos de que esas laderas, esas que normalmente, pues, corren peligro, porque cuando llueve, cuando hay vientos, suelen, pues, desprenderse muchas rocas, pues, bueno, ese es un desprendimiento del que hablábamos justamente a la hora en la que se registraba ese movimiento sísmico. Escuchen ustedes como también los animales quizás notaban ese movimiento de tierra y por eso se han cortado por precaución para evitar males mayores esas dos vías, el Hierro 500 y el Hierro 50. Nos vamos en directo hasta el Hierro, aunque se haya sentido en muchos puntos, el epicentro está ahí al oeste de frontera, en la isla de Reña, y el temblor, bueno, se ha registrado a 15 kilómetros de profundidad. Bueno, cuéntanos, compañero, está en el Hierro nuestra compañera Aridian Marichal, cuéntanos cómo se ha sentido ahí en la isla. Buenas noches, pues, aquellas personas que han sentido el temblor aquí en la isla del Hierro hablan de que la duración ha sido más larga de lo habitual, porque hay que repetir y tener en cuenta que movimientos se han venido sucediendo desde prácticamente que comenzara la actividad volcánica en la isla, pero sí matizan que la duración ha sido mayor de lo habitual. Igualmente, se ha sentido prácticamente en todos los puntos de la isla, no solo en el Pinar, en la Restinga o en Frontera, que quizás son, digamos, los lugares principales donde se suelen sentir esos temblores, sino hablamos también de otros puntos como puede ser la misma capital erreña, Valverde. Hay que tener en cuenta también que a raíz de ese temblor muchas personas han compartido sus experiencias a través de las redes sociales, vídeos e incluso contando sus vivencias, porque hablamos de un movimiento de 5,1 en la escala de Richter según los datos del IGN. Habrá que seguir esperando esas reacciones, esas vivencias, esas experiencias que los herreños nos podrán contar, pero también hay que tener en cuenta que ese movimiento se ha sentido en otras islas. Las hablamos de las islas de La Palma, La Gomera e incluso también se ha sentido en la zona norte de Tenerife. Bueno, muchas gracias Aridan. Ya ven que los herreños han terminado por acostumbrarse a esta sismicidad. La otra isla donde más se ha sentido es La Palma. Vamos rápidamente hasta allí, Javier Sánchez. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes Paco Luis. Pues aquí sí que no estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos y sobre todo cuando se notan de una manera tan masiva. Se ha notado en toda la mitad sur de la isla, sobre todo con cierta intensidad en la zona del Valle de Aridane. De hecho, durante los siguientes minutos a este proceso sísmico, a este pequeño terremoto, donde decenas de llamadas colapsaban casi el centro coordinador de emergencias de La Palma, el SECOPIN. No hay que lamentar en cualquier caso ningún tipo de daños personales. Gracias Javier Sánchez desde La Palma. Nos quedamos con un dato. No hay daños personales, pero sí un gran susto en estas cuatro islas. Hacemos una cosa, nos tenemos que marchar porque el básquet empieza ya. Nosotros vamos a recopilar toda la información. Se la contaremos seguro con amplitud y desarrollo en el Trenoticia Segunda Edición. Y si hace falta, aquí estaremos antes para contarles cualquier novedad. Hasta luego, buenas noches. Gracias.